¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El 15 de enero del año 2022, aproximadamente a las 17 con 20 minutos, se registró la explosión de un volcán submarino conocido como Ungatonga Ungahapai. Según los primeros reportes, cuando explotó este volcán, dejó una enorme cantidad de ceniza de aproximadamente 20 kilómetros de altura. Esto mismo causó un sismo de aproximadamente 4 grados Richter, esto según el sismo geológico de los Estados Unidos. Cabe mencionar que hasta el momento no se han contabilizado víctimas mortales de estos hechos, ya que la población cercana de este volcán fueron resguardadas en zonas altas para poder evitar una situación de peligro. Sin embargo, con esta explosión se vinieron diferentes consecuencias, como lo puede ser un tsunami provocado después de la erupción, causando graves daños materiales a todos los habitantes de la playa del reino de Tonga. Es por esto que declararon alertas de tsunami y fuertes oleajes por toda la región oceánica. A partir de las 15 horas con 30 minutos, hora de Tonga, se emitió una advertencia para confirmar un tsunami que tenía una altura de 1.2 metros y que estaba llegando a la capital de Nuku'alofa. Por otro lado, en las islas Fiji y Samoa, se dice que el estruendo llegó a escucharse como si hubiera caído un rayo cerca de las islas cercanas. Finalmente, en otros países del mundo se han emitido alertas de posibles tsunamis. Tal fue el caso de Chile, donde la Isla Nacional de Emergencias emitió una alerta para poder evacuar las costas de las Islas de Pascua, esto en el archipiélago Juan Fernández, en la isla San Félix y en la Antártida después de la erupción de este volcán. A continuación, te voy a dejar algunos videos que lograron captar el momento exacto de esta erupción del volcán marino de Tonga. Gracias. 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 ¡Gracias! 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 ¡Fuck! ¡Alu! ¡Alu! Seleccionar hacer una ventr ¡Gracias! ¡No! Nos vemos muy pronto con mucho más contenido. Gracias por escucharme. Te habló Irving Bravo. Gracias por escucharme.